En la cadena SER, hoy por hoy, con Pepa Bueno. Alberto Garzón, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Coordinador Federal de Izquierda Unida, diputado, portavoz adjunto del Grupo Confederal de Unidos Podemos. Su reflexión sobre el atentado de Londres, el último, el tercero en tres meses. Bueno, hay poco que decir, creo que todos compartimos que se trata de un acto de barbarie y que efectivamente hay un problema, un problema en el interior de las sociedades occidentales, pero también ocurre en Oriente Medio con determinados sectores fanáticos que han interpretado que este tipo de actos de violencia les benefician en algo o algún determinado tipo de concepción política y religiosa. Y yo creo que tenemos que estar a la altura a la hora de enfrentar estas cuestiones. ¿Cuál es la altura? Yo creo que es saber diferenciar que hay como dos ámbitos interrelacionados, desde luego. Uno es un problema de seguridad que tiene que ver con controlar este tipo de fanatismo, igual que se controlaría cualquier grupo que pretende delinquir y que tiene sus propias singularidades, y luego diferenciarlo de un tema que es un tema más de defensa, que es el ver cómo estos grupos tienen ciertos núcleos de operaciones, especialmente en Oriente Medio, en lo que hemos conocido como el DAES, el ISIS, y saber diferenciar bien esos dos ámbitos para no interpretar que la respuesta a atentados de esta naturaleza es militarizar la sociedad o recortar derechos o invadir países, que eso sería el error que, desde luego, hemos cometido a lo largo de la historia y que, como estamos viendo, no trae buenos resultados. Aquí, en España, iniciamos la semana previa a la moción de censura de Unidos Podemos a Rajoy, la tercera que se presenta en la democracia. Las otras dos que se presentaron en su día tampoco tenían posibilidades de prosperar cuando se presentaron, ni la de Felipe González ni la de Hernández Mancha, pero sí tenían objetivos políticos claros para las formaciones que la presentaban ni para sus liderazgos. Sabiendo de antemano que, salvo milagro, no va a prosperar la que ustedes van a defender la semana que viene, ¿con qué objetivo político la presentan? Bueno, cuando nosotros la valoramos desde Izquierda Unida, estuvimos debatiendo con nuestras fuerzas aliadas, entre ellos Podemos, lógicamente, lo interpretamos diciendo, a ver, la política no es una materia gris, es una cuestión que incluye proyectos éticos, y lo que tenemos que hacer es hacer algo contra esto que está sucediendo en el Partido Popular es responsable, la corrupción, la injerencia en el ámbito judicial. La gente nos decía por la calle, igual que nos sigue diciendo, y te lo dice a ti personalmente, tenéis que hacer algo. Y ese algo, pues en nuestro caso, en el caso de Izquierda Unida, fue presentar una querella, ya lo hicimos en el año 2013 contra Bárcenas, lo hemos hecho recientemente también con la operación Lezo, hemos hecho movilizaciones para que se note que hay un sector de la población disconforme con lo que está sucediendo, y la herramienta parlamentaria a nuestra disposición era la moción de censura. Que tiene sus límites, que efectivamente es una moción de censura constructiva, y que efectivamente no cuenta aparentemente con los apoyos suficientes para salir. Pero había que trasladar un mensaje, y el mensaje es, no podemos estar más tiempo en el escaño pidiendo dimisiones, que al gobierno le entran por un oído y le sale por otro, porque eso nos deja absolutamente impotentes ante un problema de enorme clave. Dice usted, nos paran por la calle, y en los medios también podemos tener esa percepción, de alarma social frente a la corrupción, y sin embargo, la encuesta, el sondeo que hace su socio electoral, Podemos, entre sus inscritos, que suelen estar muy movilizados, solo provoca un 18% de participación. A mí me llamó enormemente la atención, y querría saber su reflexión. Bueno, desconozco los números que maneja Podemos, pero desde luego sí que soy consciente de que tenemos un entorno político de enorme volatilidad, donde la participación política se disparó mucho en el año 2014-2015, y si hay un cierto agotamiento, hay un cierto agotamiento, y sin embargo eso no significa que la gente esté en contra de la moción de censura. Yo creo que hay un sentimiento, especialmente en el espectro de la izquierda, muy a favor de la moción de censura, incluso con estas limitaciones que estamos comentando. Creo que la gente de izquierda sabe que esto es indignante, y creo que la izquierda tenemos que hacer una autocrítica, porque el PP sigue encabezando las encuestas, a pesar de todo lo que está cayendo. Y yo creo que no se trata de considerar que la gente se equivoca necesariamente, sino nosotros nos estaremos equivocando cuando somos incapaces, todavía al menos, de construir una alternativa que despierte la ilusión, y sobre todo el apoyo social necesario para desbancar al Partido Popular. A propósito de encuestas, tanto la que publicaba ayer Metroscopia para el País, como la de esta mañana, de GAP3 para ABC, recoge una caída de Unidos Podemos en beneficio del PSOE. Muchas veces dijimos aquí que Podemos le había comido la merienda de votantes al PSOE, cuando surge Podemos. Ya sé que usted no lo responde por Podemos, pero es inevitable, es inevitable porque ahora son socios electorales. Ahora Pedro Sánchez ha comido la ilusión y la esperanza que un día representó la formación morada. Todas las encuestas dicen que hay un, las dos publicadas hasta ahora, un trasvase de votos de Unidos Podemos hacia el PSOE. Bueno, es normal que las encuestas después de las primarias del PSOE indiquen esta tendencia. Yo creo que el PSOE, al menos en las encuestas, va a vivir unos meses de momento dulce. Y no hay que alarmarse por ello. De hecho, yo creo que es incluso un motivo de satisfacción el pensar que hay una sociedad en la izquierda que se mueve y que no se está resignando a lo que habían vivido en el PSOE hace unos cuantos meses cuando descabezaron a Pedro Sánchez. Pero desde el espacio de Unidos Podemos, que es un espacio muy heterogéneo, que incluye Izquierda Unida, Podemos, las confluencias, creo que nuestro deber es mantener la calma, mantener la calma y hacer el trabajo bien. Y hacer el trabajo bien significa poner las luces largas también. Es decir, tener presente que el trabajo político es un trabajo que se hace desde abajo, que se hace con calma, que se hace demostrando que estás construyendo una alternativa y sin tener que mirar a otras fuerzas. Dependemos, por decirlo de esta forma, de nosotros mismos. Y para eso, bueno, vamos a ver cómo va transcurriendo las próximas semanas y los próximos meses. Porque, insisto, en este momento de volatilidad solo hay que ver el Reino Unido o hemos visto Francia recientemente para saber que las encuestas reflejan un cambio muy radical y muy inmediato. ¿Cumple usted un año como coordinador general? ¿Tiene vida propia Izquierda Unida o definitivamente está subsumida en ese magma del que hablaba en torno a Podemos? No, tenemos una vida muy intensa y además yo creo que el saldo después de este año es muy satisfactorio, tanto a nivel organizativo, los cambios que estamos haciendo de democracia participativa, la introducción de revocatorios, los procedimientos para debate consensuado, la rendición de cuentas que hacemos todos los dirigentes, o que fue la primera asamblea en la que se votó por primera vez por sufragio universal a todo y cada uno de los dirigentes. Pero en el lado político estamos construyendo un espacio que tiene sus contradicciones, pero que yo creo que está siendo, bueno, muy buena herramienta para el futuro, porque creo que además sin ella no se va a poder. ¿Y cuál es el futuro? ¿IU sigue existiendo o definitivamente? IU siempre va a seguir existiendo, tenemos una fuerza autónoma, independiente, con una capacidad de influencia creciente, pero es verdad, y eso tenemos que admitirlo, que tenemos un problema, no de visibilidad en el sentido de que haya empeorado, porque en Izquierda Unida siempre hemos tenido problemas de visibilidad históricamente, siempre han sido reclamados así, sino que efectivamente hay un espacio de confusión, cada cosa que hace Izquierda Unida es confundida con algo que hace Podemos. Pongo dos ejemplos muy rápidos. El debate de presupuestos, que es el segundo debate más importante después del Estado de la Nación en el Congreso. Tres de los cuatro oradores que hablamos en el Congreso éramos de Izquierda Unida. Sin embargo, se trasladó hacia afuera como que todo era Podemos. La moción de censura igual. Recientemente la polémica de la medalla a la Virgen en Cádiz aparece como Podemos representa el voto a favor, cuando Izquierda Unida fue la única que votó en contra de esa medalla. O sea, que no está de acuerdo. No estamos de acuerdo. Pero lo que quiero transmitir, más allá del caso concreto, es que efectivamente tenemos un problema de que se está simplificando todo y todo el trabajo que hace Izquierda Unida, el ejemplo más claro quizás sea el de las misas. Aquello que se atribuyó a Podemos no era realmente de Podemos, era un ejercicio de defensa de la laicidad propio de Izquierda Unida. O sea, que usted no cree como Pablo Iglesias que se ha hecho una gestión laica, que el alcalde de Cádiz se ha hecho una gestión laica de la concesión de la medalla de la ciudad a la Virgen del Rosario. No, yo discrepo con Pablo, es lógico. No soy muy fan de las medallas, pero mucho menos de las medallas a seres inanimados. Alberto Garzón, gracias por estar en la SER. Suerte. Muchísimas gracias. Buenos días. Gracias.